Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bueno, pues espero que estén muy, muy, súper, súper bien. Este, bueno, pues hoy les traigo un video nuevo y pues quería disculparme con ustedes por no haber estado grabando. Ya tenía desde el 24 de diciembre del 2017 que no les grababa ningún video por motivos, este, de que no tenía un tripié para poder, este, grabar. Así es de que, pues ese era el motivo aquí en Guadalajara, por más que busqué aquí y allá, no podía encontrar un tripié y el que yo tenía, pues se me quedó allá en mi casa en California. Así es de que ese era uno de los motivos y otro motivo fue porque yo vivía en casa de mi mamá en Rancho Nuevo, así es de que éramos bastantes y pues yo ocupaba espacio pues para poder grabar más videos. Así es de que me vine para acá a Tonala, así es de que renté un departamento y pues bueno, ya estoy de regreso y pues aquí les traigo un nuevo video. Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video a este, su canal, Libier, Trabajos del Campo y algo más. Y pues ahora es un video súper cortito, bueno eso espero que no me agarre entre la plática, este, pero nada más, este, es sobre un, ah, una recomendación que les traigo de algo que de verdad me súper encantó. Así es de que si les interesa saber de qué se trata o ya como miraron en el título del video, pues los invito a que sigan viendo. Y pues bueno chicos y chicas, este, les quería hablar hoy de, este, de los productos de Yuya, este, como saben, ella es, este, una youtuber que ya tiene millones de seguidores, este, y pues empezó a sacar su línea de, pues no es su línea especialmente porque ella está asociada con la marca Sedan, así es de que, pero su, su, este, hizo su shampoo y una crema y un acondicionador. Es lo que tengo entendido que tiene sus tres productos, fueron sus tres productos que sacó, ya después sacó su propia línea de maquillaje, pero por el momento pues no, este, no tengo los productos de, de maquillaje. Ya después les voy a traer una reseña de los productos esos, así es de que pues por ahorita, este, les voy a estar mostrando los productos, este, que utilicé de la youtuber Yuya y pues, este, espero que los utilicen y, y pues me cuenten su experiencia. Y pues bueno chicos y chicas, estos son los productos que yo he estado utilizando, ya tengo más, poquito más de un mes, yo creo que ya los dos meses que llevo utilizando estos productos, así es de que pues en realidad al principio, si me la pensé en comprarlos, pero en realidad su precio es, este, bajo, no es, este, muy alto, así es de que por eso me decidí a, este, comprarlos y pues también porque están hechos pues de, dice detox, té verde y limón, así es de que pues eso me llamó la atención, así es de que yo nada más agarré el puro shampoo, es este, de este bote y también agarré la crema y pues también dice té verde y limón y pues aquí tiene el nombre de, de la chica, de la youtuber Yuya, así es de que, y pues aquí dice Sedal, como les digo, ella trabaja, está asociada con la marca Sedal, así es de que pues, pues como les digo, no es una reseña, simplemente nada más es una recomendación, recomendación que de verdad, sí se los súper recomiendo porque el shampoo, a, a mí me deja el shampoo, yo soy de las personas que el, 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 cualquier jabón o shampoo que yo utilice en el cabello, me lo esponja demasiado, así es de que este fue el, el, una de las cosas que me gustó porque yo soy lacia pero se me esponja, así es de que este hace como que no se me esponje tanto, tanto, o sea, no les voy a decir que me lo deja así como súper lacio, pero sí hace que menos se me esponje y tampoco no me lo deja tan enredado como hay otros jabones que de verdad te lo dejan súper enredado y a fuerzas tienes que utilizar acondicionador, así es de que pues con este, de verdad que, si no estás acostumbrado a usar acondicionador, este te va a servir súper, súper bien y yo este, como nada más quise utilizar el shampoo para ver qué reacción tenía mi cabello, pues ya no compré la acondicionador porque de verdad no lo necesité, así es de que compré esta crema y esta crema de verdad, este también, esta se las recomiendo porque yo pues nada más utilizo el shampoo, pues ya me seco el cabello y después pongo poquita crema de esta y, y pues ya me lo unto en el pelo y es como si fuera acondicionador, pero de verdad que te lo deja como si tuvieras como aceitito, o sea, no te lo deja grasoso pero tampoco hace como que, que se te paren los pelitos así, así es de que por eso me gustó esta crema de hecho mi mamá, este, se le hace el pelo, como no cualquier acondicionador le sirve y luego se le enreda, hasta se le hacen como rastras en el pelo, algo así por más que se lo cepilla o así, y entonces le, le regalé un poco de crema de esta que, que me quedó ahí en su casa así es de que le dije, utilice la mamá y de verdad que quedó encantada, que porque con este, de verdad no se le enreda el cabello así es de que, se lo super, super recomiendo y el precio de este es como de 36 pesos, no recuerdo muy bien, pero es como de 36 pesos o 26 pesos, pero este es de 36 y, sí, perdón, este es de 36 pesos y este es de 26 pesos, así es de que pues en realidad el costo es super bajo, no es caro para, este, pues para lo, 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 el funcionamiento que te da en tu cabello la verdad que vale la pena, este, comprarlo, hay otros champús que te prometen mil cosas y de verdad que no hacen nada y están super carísimos, que no voy a mencionar las marcas, pero de verdad estos sí se los super recomiendo creo que estos todavía no llegan a Estados Unidos, este, la, la chica estaba tratando de, de, este, ya moviéndose para que su producto llegara hasta para allá, pero, ay, ya está, se destapó, pero aquí para cualquier persona de aquí de, de, de México o Guadalajara, este, lo pueden adquirir y yo lo, lo conseguí en Bodega Aurrera este, no sé si en Walmart lo tengan, pero así como en cualquier tiendita así mexicana o aquí en Guadalajara lo puedes encontrar y pues como les digo su costo es super barato, de verdad, hasta en el Tianguis venden hay personas que se dedican así como a vender productos de, del cuerpo y todo eso y ahí también lo venden así es de que pues eso sí se los recomiendo y pues nada más era para eso este video y para decirles que ya iba a estar de regreso y ya les iba a estar, este, grabando más y ya pude conseguir un tripié que era el motivo por el que no grababa, así es de que pues ya ahorita ya lo tengo, así es de que les voy a estar haciendo por lo menos un video por semana y, este, pues espero no enfadarlos y ya como saben algunos yo regreso a trabajar al campo en mayo, en mayo regreso y, este, pues ya voy a estar grabando nuevamente videos en el campo, pero por el momento voy a estarles grabando, este, ahora sí que como casi no he salido este, por el motivo de que les dije que estaba en otra colonia y me moví para otra, estaba con movimiento de cosas y eso y, este, voy a salir para California este próximo martes, este, el día 30 de enero, voy para California unas cuantas semanas y después me regreso para acá, este, y pues voy a estar, este, yendo a la playa les voy a estar grabando, este, por el momento ahorita estoy aquí en Tonala y, pues, este, voy a estar tratando, tratando de, de, por más, este, grabarles lo más que pueda, voy a estar tratando de salir a más lugares a, para poderles, este, grabar y por las personas que les ha gustado lo que he estado grabando, que ha sido muy poco aquí en Guadalajara, pero, este, les prometo que ya, este, voy a estarles echando más ganas para los videos para ustedes y, pues, bueno, espero que les haya gustado esta mini reseña de los productos de Yuya, chicos y chicas, este, quería, este, preguntarles o decirles qué les parece si hago el tag de la hermana, este, si les gustaría ver ese tag sobre la hermana, este, déjenmelo en comentarios si les interesa que les haga ese video y, este, y, pues, yo los voy a estar tomando en cuenta, algunos saben que yo siempre estoy atenta a responderles o trato de, de contestarles las preguntas o, o un hola o un saludo así en los comentarios de aquí de YouTube, así es de que, pues, si les quisieran ver, este, ese video del tag de la hermana, bueno, pues, este, denle like a este video y pónganme en comentarios tag de la hermana, así es de que para el próximo video. Bye!